Ok, de Mortuari Assistant, básicamente es de ayudante de morgue, ok, básicamente la morra va a hacer prácticas en un lugar que a su abuela, creo que era su abuela, no le gusta Y es el Riverfields Mortuari, la morgue de Riverfields Eh, pero que clase de puto psicópata tiene este cuadro en una funeraria, o sea, es literalmente un, no quiero clientes ¿Se puede abrir los cajones? ¿Sí? Yo es que soy un chismoso, amigos, yo cuando llego a una casa ajena lo primero que hago es esto Veo todo, leo todo, lo que no me gusta lo tiro ¡Rebecca! Una última cosa que se me olvidó, es que se me olvido, por favor, toma un lápiz de mi escritorio y firma, gracias, soy, buena suerte ¿En español, mi rey? Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a conseguir un ascenso, sea lo que sea y cueste lo que cueste Oh, Dr. Hammett ¿No le parece que hace un poco de calor esta noche? ¿Ah? ¿No? Bien, voy a llevar al muerto, primero voy a verlo ¿Qué pasa, Dorothy? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! A ver, pellejo, ponte bien Ok, entonces tengo que checar marcas en todo el cuerpo Ok Pues yo no veo nada Esto yo creo que es porque, pues, está muerta, ¿no? ¿Aquí? Ay, cabrón, qué miedo Háblame en español o subtitúlame, subtitúlame porque es que no te entiendo, amigo A la verga, le estoy cerrando la boca, cabrón ¡Ah, la verga! Aplica loción hidratante en rasgos faciales, ok ¿Dónde estará loción hidratante? ¿Serán las toallitas? Ah, sí son, sí son, sí son Ah Todo fue muy raro Dice que le parece raro que después de lo que pasó De que ella vio ese cadáver volverse así Le parece raro que el vato la haya mandado de una vez a su casa Porque siento que aquí es cuando empieza a valer madres Siento que este juego al primer susto me va a mandar a la verga, chat Es que ya me lo vio venir Yo no creo que el ambiente de trabajo en un amor que sea así Yo no lo creo Lo siento, pero no me lo creo En estos lugares, cuando trabajan de noche Tienen que hacerse el ambiente más ligero Ponerse una cumbia ¿Sabes? Satán resplandeciente A mi corazón lleva encantado Venoma mi mano No te llevaré A un camino repleto de luz y oscuridad ¿Sí? Hay que esperar a que se limpie el tanque ¡Ay! ¡Aléjate! Qué culera de mierda Devuelvo el cuerpo a la cámara fricora y friquífica Ya vengo A ver Espectro del infierno Escúchame muy bien Yo, si te das cuenta Estoy tratando de llevar este juego de la mejor manera posible Pero si tu fantasma Estás chingue Chingue Y chingue Y chingue Con la puta luz Poco voy a poder avanzar Pow, pow ¿Listo? Eh Junta Junta Bebé Aquí está Junta Junta Bebé Literalmente la morra dijo Si me quedo quieta no me ve Mames, pinche lugar Está bien embrujado A ver, pellejo Pero ¿Qué le voy a ver a esta? Normal Con esa edad La puta artritis No es cualquier mamada ¿Qué hago? Ok La cara Tienes que salir Kichip Al primer susto culero Mando a chingar a su madre al juego Sobre aviso no hay enga Sobre aviso no hay puto enga Sobre aviso no hay engaño Aléjate pinche bicho ojete Amigos, nos vamos a asustar, ¿ok? Va a haber un screamer Si estamos mentalizados no nos asustamos Chinga a su madre Perfecto Volvimos al refugio de vagabundos Cierra, 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 cierra Ah Droga Todo esto está en la cabeza De este pinche porrero No me asusten No se asusten No se asusten Los va a asustar No se asusten Sean fuertes No se asusten Es un juego y ya está Ahora sí, hijos de su puta madre Ya terminé Me voy Me voy Se acabó Me están susurrando Ay cabrón ¿Y por qué se apagó? Es mi abuela Me recuerda a cualquier navidad en casa de mi familia Técnicamente O sea, que la abuela se ponga loca Agarre un cuchillo y amenace a su nieta Ustedes le llamarán pesadilla Yo le llamo nochebuena Y ya está Ah, la verga Es de donde están los muertos Otra vez Ponen la marca y qué mala Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La música, la música, la música, la música ¿La llevo a dónde? ¿La llevo allá? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué mala? ¡Coño! ¿Pero a dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es agradable que no sea la persona de ahí ¿Qué pasa? Supongo que el primer nombre de Asis está en orden. ¿Has hecho? ¿Está terminado? Para ahora. No es realmente terminado. Creo que estoy bien. ¿Estás seguro? Te pareces un poco. Oh, solo he estado esperando por tanto, tanto tiempo. ¿Qué? ¿Qué estás... Oh, no. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Hay que romperle el cuello! ¡Ah, lo hice! ¡Ese es el mejor final del mundo! ¡Tengo poderes! ¡Wow! Te robaron el cuerpo. ¿Sí? Oh, tengo poderes. Velo como quieras. Yo lo veo de la segunda manera. ¡Wow! ¿Creen que si ahorita me pongo enfrente de un coche y si lo detengo con la mano? ¿Tipo Hulk? Voy a intentar, chat. Voy a terminar directo para ir a intentar eso. Voy a ver si puedo saltar de un edificio o algo así. A lo mejor no sé, puedo volar. Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... ¡Oh, no, no! Ya, 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 ya... ¡Oh, no, no! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh, no! ¡Gracias!